que realmente miren dónde quedó la camioneta que van a observar en imágenes. Cayó desde Acceso Sur hacia el barranco y la lateral este del Acceso Sur pasando calle Araos. Esto es producto de la alta velocidad. El primero que hablamos de producto de un estado de ebredad del conductor de un vehículo. Y este relacionado con alta velocidad. Puede ser con alta velocidad o también puede ser lo que nos decía el conductor de la camioneta. Se me pinchó un neumático, nos decía en el lugar. Ah, bueno, que eso puede suceder también, ¿no? Lógico, lógico. Y vi el neumático trasero y estaba realmente reventada. Perdió el dominio del vehículo. Perdió el dominio del vehículo, impactó contra el guardarraje y cayó a la lateral este del Acceso Sur. ¿Iba solo? Iba acompañado con otra persona. Perdió el dominio inmediatamente y empezó a dar tumbos esta camioneta y cayó más de 5 metros. Sí, hay que tener en cuenta el impacto, el fuerte impacto que recibió la camioneta que tiene pérdida total, como están observando en imágenes. Iba con dirección hacia el centro de esta camioneta, pasó Callaraos frente al área fundacional, digo, a la casa del fundador. A la casa del fundador, sí. En Luján de Cuyo y quedó en este estado la camioneta. Por suerte, el conductor y el acompañante se encuentran en buen estado de salud.